Corral 63, ahí la tienen que me dicen que valen cuánto. 20 son ellas, que me dicen que valen cuánto para abrirla, vamos. 4-2, 4-1, 40 para trabajarla, ¿quién? 40 para abrirla, 40 para trabajarla, 40.000 pesos, ¿quién para abrir? Venimos bien, canal rural, no. 40.000 pesos para abrir, ¿quién? ¿Con cuánto la generarí, muchachos? No demoremos, vamos. Una flor de vaquillona, ¿saben? La genética que llevan acá, lo que invierte el Olén en el Pampa, tanto acá como en Uruguay. 35, no va a trabajar, 35.000 pesos con la mano que me dieron. 35, 35.000 pesos, 35, 35.000 pesos, 35.000. 35.000 pesos, una, va, dos. 35.000 pesos, ven y va. ¿Dónde? Medio, medio 6, 6 y medio, medio 7, medio 7. De barata, las abrí barata, 7, 6 y medio a una, va, dos. 6 y medio, ven después, ¿dónde llamaste? 7, 7 y medio, 7 y medio, 8, 8, hasta 40, no la dejés, 8. Son buenísimas las vaquillonas, mirálas. 37 y medio a una, 37 y medio a dos, ¿dónde está? Tato, vos llamabas. 8, 8, 8 y medio, chicos, 8 y medio, 8 y medio que no, seguro. 8, 1, 8, 2, 8 y fue. Agroganadera, reconquista. Espectacular, me aclara Guillermo, que los lotes están hechos al cumbre, ¿correcto? Por eso no disminuye ni el tamaño ni la calidad de la vaca, Graciela, ¿no? Y ya mira los números, no va. Para vos, Enrico, el inquieto, pero prestarme atención, por favor, no te me distraigas. ¿Qué vale, muchachos? Vamos, 28 para hoy, ¿quién? ¿28, 27? ¿Pero vos qué habías para atrás, hermano, eh? 23 mil pesos por vos, voy. 23, 20. No sé quién es, el de atrás me pone, ¿o no? Ah, no, lo voy a correr con la misma. 23 mil pesos, 23, 23 mil pesos, 23, 23 mil pesos, 23, 23 mil pesos, 23, Fernando, 23 mil pesos, va una, 23 mil pesos, va dos, 23, y medio, 24, y medio, 25, y medio, 26, señores, los abridores, 26 y medio, eso que quiere decir, 6 y medio, póngale, hombre, 26 mil pesos, va un regalo, 26, 26 mil pesos, va una, 26 mil pesos, va dos, 26 y medio, 27. Última, 7, 7, son más terco que yo, 26 y medio, una, 26 y medio, dos, 26, 700, 200, no pagamos cuatro cafés, 26 mil, una, 26 mil, dos, y veinte, doscientos, muchachos, doscientos, quinientos, setecientos, setecientos, traigo una botella de vino, setecientos, no hay alcohol, no hay problema, 26, 501, 26, 502, Roberto, caminando, caminando, 26, 500, agroganaderas reconquista a los dos, se movila la es Third. ¿Qué te dice? treinta, ocho para un de ala원, Augusto, treinta, ocho para un error, treinta, ocho para un error, ¿a quién? treinta, ocho para un error, ¿a quién? Treinta y siete para un error, ¿a quién? Treinta y siete para un error. ¿Con cuanto hasta junior en ABRE, vamos, treinta y siete para un error, a quién? Trescientos para un error, ¿quién? Acá la de elleraza meta, con aux alanner de corredes a, al lado, treinta y siete para un error. 35.000 pesos, ¿no es cierto? 200.000 pesos, y a los chinos le faltan 20.000 pesos, ¿no es cierto? ¿Estás comprando ahora a 2.000 dólares la que me gada al chino? Los fuemos de la venta. Porque los llevan... Sí, pero mirá el corriente, mirá el 1.000 pesos, ¿no? No me gusta el corazón. ¿Qué es el gato? En cuanto a cómo me corren toda la tarde. 35.000 pesos, ya me voy. 35.000 pesos, ya me voy. 35.000 pesos, ya me voy. 8.2, 8.5. Córdoba, que 20.000. 800 kilómetros, me va a dejar por 200. 38.200, vamos a ver. 38.200, vamos a ver. 38.200, pues. 38.500. 38.700, está muerto. Te aseguro que está muerto. Acá te larga. 38.700. Lo conozco a Luisito, no tiene ni para nada, para volver. 38.500, ¿no? 38.500. Sí, qué malo. Óscar te lo paga. 38.500 y fue.